Magalí Medina se mostró emotiva al cierre de su programa de este miércoles 12 de abril cuando leyó parte de la extensa carta de Camila Ganosa Calderón, expareja del político Richard Acuña, dirigida a su menor hija. En esta nota te contamos ¿Por qué Magalí Medina se quiebra al leer mensaje de Camila Ganosa a su menor hija? El documento que publicó este miércoles Ganosa es de tres hojas y el último párrafo está dirigido enteramente a su hija. Para ti gorda que has estado en boca de muchos medios televisivos quienes sin ningún reparo te han nombrado con nombre y apellido como si tu seguridad no valiera nada prometo dar lo mejor de mí como siempre como considero que lo he hecho hasta ahora sé que algún día será difícil digerir y conocer tanta información que se ha vertido pero estoy segura que te sentirás orgullosa de mí. A continuación Camila Ganosa le brinda un mensaje de fuerza a su pequeña para cuando le corresponda procesar este momento. La rubia denunció públicamente y de forma legal a su padre Richard Acuña por maltrato, acoso, infidelidad y más. Quiero que sepas que las mujeres podemos salir adelante ante cualquier adversidad y que siempre uno cosecha lo que siempre, lo que siembra. El tiempo dedicado a ti es mucho más importante que el dinero y estoy segura que se hará justicia y cuando puedas ver todo esto serás una mujer de bien con valores y mucho amor para dar como la niña que ya eres hoy en día. El maltrato no se compra ni se cubre con regalos y viajes pues sabes bien que hay cosas mucho más importantes en esta vida para alcanzar la plenitud, felicidad y paz que deseo y estoy segura tendrás en tu vida. Dios está con nosotras y el resultado está en la gran niña que eres hoy y en la espectacular mujer que estoy segura te convertirás y serás el día que puedas leer esto. Te amo siempre, Camila Ganosa Calderón. Ya hacia las últimas líneas, la voz de la conductora empezó a quebrarse. En cuanto acabó de leer el documento, procedió a quitarse los lentes y secarse la mejilla. Palabras de una madre dirigidas a su hija y algún día va a ver y leer todo esto. Estoy segura que tu hija Camila se va a sentir muy orgullosa de la mujer que será. Sácala adelante, que estudie, no dejes que nadie le haga perder horas de estudio, que estudie para que algún día tenga un futuro brillante por sus propios medios y sea una mujer independiente, lo que tú no fuiste y por lo que has pasado por todo esto. Enseguida Magali envió a un corte comercial y cerró su programa. Nosotros tenemos que ir a un corte, añadió aguantando la respiración y agachando la mirada. En su programa de este miércoles 12 de abril, Magali Medina continuó abordando el caso de Camila Ganosa en contra de Richard Acuña, con quien mantuvo una relación y tuvo una hija producto de dicha relación. En un inicio, presentó el comunicado de Brunel a Horna donde rechazó de manera categórica que se haya entrometido en la relación de Richard Acuña con Camila Ganosa. Asimismo, explicó la foto donde sale junto a Richard Acuña y Camila Ganosa, en lo que fue la fiesta del nacimiento de su última hija. Detalló que conoce al político porque es amigo de su esposo.